Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algunas prenditas que me mandaron de la tienda de Runway y la verdad que no me aguanté las ganas de verlas porque me acordaba que es lo que había ordenado. No tienen nombre. Yo les garantizo que les van a encantar. Ahora, no sé si me van a quedar apretadas, si me van a quedar flojas, porque cuando las encargué, que fue hace como dos semanas, todavía no me sentía tan pesadita como me siento ahorita, pero no hay problema porque eso se puede solucionar con correr. Pero sí, están divinas y pues ya no quiero hacerlo más largo y voy a comenzar con el video. Es como tipo saquito y es un color rosa, rosa bebé, rosa pálido, porque ya me dijeron que no es rosa palo. Y tienen razón, el rosa palo no existe, pero el rosa pálido sí. Y es mi color favorito. Para comenzar, es de esa tela que es súper, súper suavecita, que quieres vivir en ellos, dormir, todo quieres hacer con esta tela. Y vean nada más esto. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que tiene perlitas. Para mí, para mi parecer, para mi gusto, las perlas como que representan mucha elegancia, se ven muy, muy lindas. Y este chalequito, suetercito, como le quieran llamar. No es chaleco, suéter o blazer o como quieran llamar. Es una cosa divina. La ordené en la talla chica. Para ese entonces, ya van a ver si sí me quedó o no. Me hubiera gustado, yo creo, una talla más grande, la mediana. Por lo regular, yo soy mediana. Así que, este saquito es la neta del planeta. Yo creo que con algo negro se va a ver bien bonito. Es un color muy combinable. Con cualquier color lo pueden poner chulo. Así que, esta belleza súper, amigas. Súper recomendado. De verdad que la tela se siente de lo máximo. Las perlitas vienen tan bien pegadas que hasta vienen como que, no sé, con un metalito aquí como para que no se quiten. Así que, no, no, o sea, no tengo palabras suficientes para decirles que vale la pena. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Estaba tan emocionada que ya no sé qué es lo que es. ¡Se atoró el hilo! Bueno, pero no hay problema, nada más le jalo aquí. Ok, es este suetercito hermoso. Que vean nada más. No sé qué tal se vaya a ver. Es como que cuello de tortuga. Es como de esos tipos corte europeo. Y de aquí le salen las manguitas. Es como que más un tipo chalequito. Aunque yo nada más lo voy a usar como blusa. Porque aquí donde vivo no hace demasiado frío. Pero si ustedes donde están, está súper, súper helado. Se pone una blusa abajo. Y esto encima, y de todos modos, se va a ver muy bonito. El cuello de tortuga me encanta. El color gris es bien combinable. Está súper padre. Y a esta la ordené en la talla chica también. ¿Chica también? Sí, las dos son tallas chicas. Este siento que se va a ver muy bonito. Y que sí me va a quedar. Así que este chalequito. Lo siguiente que les voy a mostrar es esta chamarra. Y la ordené en la talla mediana. Les dicen Moro Jacket. No sé cómo les diga. Pero está bien bonita. Para comenzar, es en un color gris. Que el gris también es súper combinable, como les digo. Las costuras de adentro no son las más bonitas. Son como que ahí nada más las dejaron a la y se van. Pero la tela no sé cómo describirla. Es como que gamusita. Y es como de esas tipos rockeronas. Viene con el cinturón para que se lo pongas aquí. Y a mí me encantó. No sé qué tal se vaya a ver. Viene con el cuellito. Viene con botones. Con los cierres. Con bolsas aquí a los lados. Y sí le puedes poner algo. Porque luego les ponen las bolsas como que son fingidas. Y esas no me gustan. Me dan coraje. Es más, vienen dos bolsas. Y no sé, les repito. No sé qué tal se vaya a ver. No se me hace de la mejor, de la mejor calidad. No sé. Tienen varias costuditas. Pero, ah, esas nada más se arrancan y listo. O se cortan. Pero la parte de adentro, no sé, como que no me gustó muchísimo. Pero bueno, ya verán para eso entonces qué tal se ve. Y aquí está el cinturón. Está muy, muy suavecita la tela. A lo mejor que por eso mismo la tela es de este, del otro lado, así. No sé. Pero le habían puesto un forrito o algo. Ok, esa fue en la talla mediana. Lo siguiente que les voy a mostrar es este. Y es en la talla... Es una... Es mi talla. Ay, ay, ay. Este suéter no sé cómo describirlo. Está divino. También lo escogí en el color gris. A mí el color gris se me hace un color elegante, combinable. Y, pues sí. Esta es la tela como que muy suavecita, de esa peludita que está bien cómoda. Es cuello B. Lo siento, un poquito corto y un poquito ancho. Vamos a ver qué tal, pues sí, qué tal se ve. Yo soy chaparrita, pero yo creo que a las personas más altitas no se les... No, les va a quedar como que muy, muy arriba. Y, pues sí, este suétercito ya me lo quiero probar y veremos cómo se ve. Lo siguiente que les voy a mostrar es este suéter que les llaman Cardigans. Amigas, vean este color tan hermoso. Este te llega abajo de las rodillas, si mal no estoy. No, no, abajo de las rodillas no. Pero sí arribita de las rodillas. Con unas botas esto va a ser la pura belleza. Es unitalia. Sí, les dije eso. Es unitalia. La tela se siente gruesa. Se siente de buena calidad. Siento que te va a ser... Uy, viene con bolsas a los lados. Hago los Cardigans que traen bolsas a los lados. Yo no sé por qué hacen los suéteres a veces sin bolsas. ¿Por qué? No entiendo. Un suéter debe de tener bolsas. Y este lo tiene. Así que vamos a ver qué tal me queda. A lo mejor que me va a quedar un poquito grande. Pero a mí me encanta también ese look de ponerte los Cardigans un poquito grandes. Se ve lindo. Incluso con tenis también esto se ve bien padre. Cuando no quieras arreglarte mucho te pones tu playera, tu Cardigan, unos tenis y vamos. Lo siguiente que les voy a mostrar. Ay, Dios mío. Es uno de mis favoritos. Y vean. De hecho es lo último que les voy a mostrar. Vean nada más esta bolsonolona. Y esta la ordené en la talla chica. Y qué bueno que la ordené en la talla chica. Ok. Viene aquí, así. Ay, amigas. Esto está bien bonito. Especialmente le serviría mucho a las personas que viven donde hace muchísimo frío. No, hombre. No, 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 no. Esto les va a hacer un paro. Es un color que, ¿cómo lo describo? Es como que rosa salmón. Y se ve muy bonito. La tela es de esas también suavecitas que parecen osos. De afuera es rosita y de adentro vean nada más. Es como color cremita. Y me encantó que lo pedí en la talla chica. Se le están cayendo como que las pelucitas. En la talla chica porque en una talla más siento que se hubiera visto más grande. Aunque se le está cayendo mucho esto. Nada más son los que dejaron así como que sueltos. Porque si lo hacen de aquí no se cae, miren. No se cae. Pero yo creo que son los que vienen sueltecitos. Nada más se los arrancan y listo. Esto es verdaderamente bonito. La tela, la calidad no se siente nada, nada feo. Yo he visto este tipo de abrigos o de blazers. Es más un abrigo. En Nordstrom Rack. Pasando de los 70, 80, 90 dólares. Y este no recuerdo el precio que ellos tienen. Pero es más barato. Y viene con un botoncito aquí. Por si te quieres abrochar. Y vean. Es así. Ay, esto fue mi preferido. Espero poderlo usar porque aquí no está nevando. No está haciendo muchísimo frío. Pero bueno, ya habrá tiempo de usarlo porque de verdad me encantó, me fascinó. Y vean, todos estos pelitos se los voy a tener que arrancar para que ya no suelte más. Así que espero les haya gustado. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y mi favorito sin duda alguna fue este. Bueno, todos, todos me encantaron. Y este otro. Son una chulada. Ok, amigas. Nos vemos por el siguiente video. Chau. 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 Chau.